Evangelio según Juan, en el capítulo 14 y el versículo es el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, solamente. Gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios porque usted ha tenido en su corazón ese deseo de acompañar a esta familia en este tiempo muy difícil para ellos, de tristeza y de dolor. Me acuerdo que Jesucristo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero queremos considerar estas palabras, vemos aquí tantísima gente que todavía no ha aceptado a Jesucristo. Hombres, mujeres y de toda edad no han aceptado a Jesucristo. Vamos a considerar estas palabras que hemos leído. Vamos a hacer todo lo posible de aclararle a usted la palabra de Dios y ojalá que usted también colaborara con su atención. Tratando también de entender las palabras que oye. Vamos a considerar Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo primero que quiero que usted piense y se dé cuenta, ¿quién es el que habla? Es Juan el Evangelista, no es él. Aunque Juan en muchas ocasiones y quizá por muchos años predicó el Evangelio que después lo escribió, lo que estamos viendo. Juan el Apóstol, él predicó este Evangelio por muchos años. Escribió esto, pero él no lo escribió de sí mismo, de él mismo, él no lo escribió, sino lo que el Espíritu Santo le guió que escribiera, eso escribió él. Él no escribió por su propia cuenta. Así que quiero que se dé cuenta que no es Juan el que está hablando acá. Lo que está hablando acá, lo que estamos viendo no es Juan, es Jesucristo. Cree en Dios. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Tampoco va a pensar usted que es meramente el predicador aquí parado, que quien le está hablando a usted. Por eso al principio decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hablamos en lugar de Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo y Él es el que le habla a usted, es Jesucristo. Otra cosa que quiero que usted considere es, si aquí preguntamos en esta noche a las personas, hombres y mujeres, preguntamos, ¿cree usted en Dios? Si preguntamos a los oyentes del Evangelio, hombres y mujeres, ¿creen ustedes en Dios? La respuesta sin titubear sería, sí creo en Dios. Pero si le hacemos otra pregunta, ¿usted ya tiene la salvación de su alma? Usted entonces dirá, no, aunque cree usted en Dios, usted no tiene la salvación de su alma. Pero es bueno creer en Dios, porque si no cree que hay un Dios, que existe un Dios, entonces usted, perdone la palabra, sería un ateo o una atea que no cree en Dios. Entonces, es bueno creer en Dios, antes que nosotros aceptáramos a Jesucristo, nosotros ya creíamos en Dios, pero acaso teníamos la salvación, no la teníamos. Si moríamos en el pecado, nos íbamos al infierno, pero Dios, que es grande en misericordia, no permitió eso. Así que es bueno creer en Dios. Usted cree, ustedes creen en Dios, los oyentes, las oyentes del Evangelio creen en Dios, pero no tienen la salvación de sus almas. Por eso Jesucristo aquí dice, creéis en Dios, a usted le habla Cristo en esta noche, a todos ustedes que no han creído, creéis en Dios. Si dice usted, si dice usted en su corazón, yo creo en Dios, pues Cristo dice, cree también en mí. Este es el mensaje que debe usted de creer en Jesucristo. Usted ya cree, usted ya cree que hay un Dios en el cielo, aún cree y sabe que Cristo viene a las nubes y se va a llevar a la iglesia, a los cristianos. Lo cree usted, pero no ha creído en Jesucristo. Y por lo tanto, no tiene la salvación de su alma todavía, pero Cristo dice, creed también en mí. Creed que hice una obra de salvación, que di mi vida allá en el lugar de la calavera, allá en ese lugar. Di mis manos a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, di mi cuerpo a los heridores, morí por ti y tú que has hecho por mí. En cuanto a la salvación de su alma, nada puede hacer usted, sino reconocer que es un pecador, una pecadora y recibir a Jesucristo en su corazón. También quiero considerar, en la Biblia hay hombres que ya creían en Dios y no tenían la salvación de sus almas. Y quiero citarle Hechos capítulo 10, ahí vemos a Cornelio, un hombre temeroso de Dios que daba limosnas. Pero no era un cristiano, no tenía la salvación de su alma, pero un día se le apareció un ángel. En aquel tiempo todavía se aparecían ángeles. Y envió Cornelio para que viniera Pedro a predicarle el Evangelio. Y cuando Pedro anunciaba el Evangelio, ese hombre llegó a creer en Jesucristo. Entonces recibió la salvación de su alma. Él ya creía en Dios así como usted, pero no había creído en Jesucristo. Pero si en esta noche lo acepta, usted será salvo, será salva la mujer. En los Hechos capítulo 16 también vemos a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Ella también estaba consciente que había, que hay un Dios en el cielo, pero no era cristiana. No tenía la salvación de su alma. Pero entonces allá le predicaron el Evangelio y llegó a creer. Y en los Hechos capítulo 9 también vemos a un hombre religioso. Y su religión era el fariseísmo. Y este es Saulo de Tarso, quien después llegó a ser el apóstol Pablo. Pero antes él era religioso solamente. Su religión era, él era un fariseo. No tenía a Cristo, no había aceptado a Jesucristo. Ya creía en Dios, pero no tenía la salvación de su alma. Hasta que un día ese hombre era malo. Malo más de cualquiera, quizá de los que están presentes. Porque él perseguía a la iglesia. Iba camino a Damasco cuando Dios, cuando Jesucristo le habló. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no conocía aquella voz. Así que tuvo que preguntar, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo entonces llegó a aceptarle en su corazón y dijo, ¿qué querés que haga? Pero sigamos viendo la palabra. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice el Señor Jesucristo. En esta noche a ustedes que todavía no han aceptado a Jesucristo en su corazón. ¿Qué pasa con aquel que cree en Jesucristo? La misma palabra vamos a leer. Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo es el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Siempre es Jesucristo quien le habla a usted en esta noche. Ojalá usted se diera cuenta que es Cristo el Salvador quien le viene a hablar en esta noche a usted. Y le dice, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva es el Espíritu Santo. Que si usted lo cree en esta noche, el Espíritu Santo, usted será sellado con el Espíritu Santo. Será sellado si usted le recibe. Está escrito en Efesios 1.13. Dice, vosotros también, dice allá el Espíritu Santo, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El que cree en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo. Esto dijo, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, de una vez lo aclara aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ya cree usted en Dios, es una verdad. Ya lo cree. Cree que existe Dios. Está Dios allá en el tercer cielo. Usted lo cree, pero tiene el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Tiene la seguridad de que cuando Cristo venga, va a poder irse usted juntamente con la iglesia. ¿Verdad que no? Es que es necesario creer en Jesucristo. Reconocer que es un hombre perdido y culpable, merecedor del fuego eterno. Pero si cree, Dios es amplio en perdonarle todos sus pecados. No importa cuántos sean sus pecados. La sangre de Cristo tiene suficiente poder para borrarle la mancha que está en su alma. Es el pecado. Bueno, aquí dice, esto dijo del Espíritu. Que habían de recibir los que creyesen en Él. Todavía no tiene usted al Espíritu Santo. Dice aquí, pues, aún no había venido el Espíritu Santo. En aquel tiempo no había venido el Espíritu Santo. Pero ahora está en todo creyente, en toda cristiana. Aquel, aquella que un día le abrió su corazón a Jesucristo. Y creyó en Él. Cristo mora en ese creyente. Pero en usted todavía no. Así que todavía no es de Dios. Aunque es consciente que Dios está en el tercer cielo. Pero no tiene la salvación de su alma. Pero si cree en el Señor Jesucristo. Entonces tendrá usted la salvación de su alma. Y ríos de agua viva. Estará en su interior el Espíritu Santo. Miremos también Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 25. El tema es el que cree en mí. En él le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo estaba hablando aquí con una mujer llamada Marta. Lázaro, el hermano de ellos o de ellas. Porque era Marta, era María. El hermano había muerto y aún había sido sepultado. Y hacía ya cuatro días. Y Jesús llegó. Y Marta le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero Marta decía, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección cuando Él venga en las nubes. Todos los que han muerto en Cristo Jesús se van a levantar con el poder de Dios. Esto no es una suposición. No, es una verdad, una realidad que se va a cumplir cuando Cristo venga. Porque Cristo es la resurrección. Él es también la vida. El Evangelio según Juan allá también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto vivirá. Dice esto porque el hombre, la mujer, tiene una vida separada de Dios. Separado de los mandamientos de Dios. Y a esa separación se le llama muerte espiritual. Está muerto en sus pecados y delitos. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice Él, Él ha venido para compartir, para darle a usted la vida eterna. Solamente tiene que creer, abrir su corazón a Jesucristo. Confesar que usted es un hombre pecador, perdido y culpable delante de Dios. En quien ya cree, pero no ha creído en Jesucristo y no tiene la salvación de su alma. Cuántas personas en esta noche están conscientes, en su corazón están diciendo verdaderamente. Y yo creo que hay un Dios, pero todavía no tiene la salvación de su alma. Y si en esta noche viniera Cristo en las nubes, nosotros nos iremos. Los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros que habremos quedado, seremos transformados y arrebatados. Y le recibiremos al Señor Jesucristo en las nubes, en los aires. Él nos llevará, pero ¿qué va a pasar con usted? Se va a tener que quedar ahí sentado, ahí sentada. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está muerto en sus pecados. Pero si cree en Cristo, usted vivirá eternamente allá en los cielos. El momento en que usted va a creer, Dios le va a dar a usted la vida eterna solamente por creer. En esta noche lo debe de aceptar en su corazón. Si Dios está tocando su corazón por medio de estas palabras, debe de aceptarle, reconocer la palabra de Dios, dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Leamos el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús clamó, Él expresó estas palabras. Él es el que habla con usted en esta noche. Él dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, dijo Él, sino en el que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesucristo? El Padre Celestial, en quien usted ya cree. El Padre Celestial envió a Jesucristo. Hace como dos mil años humanizó a su Santo Hijo para venir a dar su vida en precio y rescate. Y Jesucristo, dice la Biblia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente al Padre. Él dio su vida, hizo la obra de salvación, la hizo perfectamente. Él dijo, consumado es. Él hizo la obra de salvación. Usted solamente tiene que creer que Cristo dio su vida por usted. Él llevó los pecados de todas las personas, hombres y mujeres, en su cuerpo, sobre el madero de la cruz, donde Él estuvo pendiente, colgado, clavado de sus manos. Porque la Escritura dice, oradaron mis manos y mis pies, también sus pies, fueron oradados. Le clavaron a Jesucristo. Él ya estaba todo desfigurado. De tal manera, fue desfigurado. Ya no podía desfigurarlo más. Todo Él estaba desfigurado. Pero lo hizo, por amor a su alma. Para que usted crea en Él. Para que usted no vaya al castigo eterno. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay un castigo eterno también. Pero Dios no quiere que el hombre vaya a ese castigo. Porque ese lugar fue preparado para el diablo y los ángeles que le siguieron. Pero muchos hombres ya están allá en el infierno. ¿Será malo Dios? No, porque Dios ha dado tiempo para que se arrepienta el hombre. Aquellos que están en el infierno. Ellos ya tuvieron su oportunidad como usted la tiene en esta noche. Usted que está escuchando el Evangelio. Acepte a Jesucristo. Para que cuando usted, la muerte, llega por usted. Usted no se vaya al infierno. Sino se vaya allá con el Padre Celestial. Pero si usted desprecia a Jesucristo. Y la muerte lo llega a sorprender. Lastimosamente bajará al infierno. Pero Dios no quiere que usted se muere y se vaya al infierno. Bueno, el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. El que cree en mí, no cree en mí. Sino en el que me envió el Padre Celestial. Envió a Jesucristo. De los cielos a este mundo. Bueno, estamos llegando casi al final de este mensaje. Así que le vamos a declarar lo que sucederá si usted acepta a Jesucristo. Porque el motivo de contarle todo esto es para que usted abre su corazón a Jesucristo. El cual dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una mujer de este lado, del lado de nuestras hermanas. Que ya cree en Dios, pero no ha creído en Jesucristo. Jesucristo dice, él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y os haré descansar. Ya está usted cansada de tanto pecar. El pecado le ha hecho llorar, lamentar, sufrir las consecuencias. Pues no es nada comparable con el infierno. El castigo que le espera al hombre, a la mujer que muere en sus pecados. Pero Dios no quiere la muerte del incrédulo. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. No solamente los que están en este lugar, en este lado. No, los que están también a la distancia. Y los que van o los que están viendo por medio de las redes sociales. Y los que verán este mensaje. Cristo dice, venid a mí. Él quiere estrecharle en sus brazos. No importa cuántas veces usted ha pecado contra de Él. Él no es vengativo. Todos sus pecados en esta noche serán borrados con la sangre que vertió de su costado. Solamente tiene que reconocer que es un hombre culpable, merecedor del castigo eterno. Pero ven a Cristo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si usted se endurece ahí donde está. Se endurece en su corazón. Y Cristo viene mañana. Ya no será tiempo aceptable. Ya no será día de salvación. Pero hasta esta noche, hasta este momento. Dios llama al hombre pecador. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve. Serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Así que en esta noche no se detenga más. Venga a Cristo. Y su nombre será inscrito en el libro de la vida. Allá en el tercer cielo. Ven a Cristo. No se detenga. Cristo llama. Cristo invita. Ya no resista más al llamado que Dios le hace por su santo espíritu. Ven a Cristo. Ven. Él quiere darle la salvación de su alma. La limpieza de su alma. Venga. No se tarde. Usted. Porque la muerte lo podría sorprender. ¿Por qué se detiene? Ven, Señor. Él le llama. Él quiere perdonarle todos sus pecados. Él quiere llevarlo al cielo. Quiere darle un lugar allá en el tercer cielo. Él pronto viene. Viene por la iglesia. Se va a tener que quedar. Usted está consciente. Un día. Usted y yo. Estaremos metidos. En una caja. Pero ¿dónde estará su alma? La Biblia. Le dice. El camino. Al entendido. Es hacia arriba. Para apartarse. Del Seol. Abajo. Dónde está. El infierno. Cuando usted. Se va a morir. ¿A dónde? Se va a ir. Ella cree. En Dios. Pero en su corazón. Está diciendo. Me iré. Al castigo. Por cuanto. No está. Preparado. Pero ven. A Cristo. Si usted. Acepta. A Jesucristo. Cree. En Él. Creerá. Estará. Recibiendo. La salvación. De su alma. Ven. No se detenga. Todo. Lo que el Padre. Me da. Dice el Señor. Vendrá a mí. Y el que a mí viene. No le echo fuera. Si usted. Viene. Con su corazón. Arrepentido. No es necesario. Que venga. Hasta acá. Enfrente. De este púlpito. Ahí. En su lugar. Dese. La media vuelta. Y colóquese. Sobre. La silla. Y pídale. El perdón. De sus pecados. A Dios. Dios es amplio. En perdonarle. Todos. Sus pecados. Conocidos. O ignorados. Dios. Le perdona. Para esto. Envió. A su santo hijo. Desde los cielos. A este mundo. Lo envió. Para llevar. Muchos hijos. A la gloria. Por usted. Vino. En Jesucristo. Él dijo. No he venido. A llamar. A justos. Al arrepentimiento. No dijo. Dijo. Él no he venido. A llamar a justos. Sino a pecadores. Al arrepentimiento. Y en el momento. En que usted. Acepta. A Jesucristo. En su corazón. Jamás y nunca. Se le vaya. A olvidar. Que la sangre. Que Cristo vertió. De su costado. Le limpia. De todo pecado. Y que el Señor. Bendiga. Sus palabras. Dios por él. Amén. Amén.